Miren, yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículo. Lo segundo es que en pocas oportunidades, casi le diría salgo en la selección argentina, me tocó dirigir equipos de élite. Entonces, necesariamente, el trabajo me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del jugador. Es decir, cuando usted tiene grandes jugadores, es suficiente con no molestarlos demasiado. Cuando usted no tiene grandes jugadores, tiene que intervenir para desarrollarlo. Ahora, yo de ninguna manera, no hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, es el eje de la intervención. Entonces, yo no haber ganado lo vivo como un fracaso. No es que digo, ah, yo gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco. No pude ganar. ¿Se creó como Olimpíada de forma invicta? Bueno, está bien. Y encima ustedes, después la ganaron, entonces uno ya no pude argumentar nada. Uno se va quedando sin argumento si no gana. Y eso es cierto, es cierto. Yo noto que los entrenadores, para justificar nuestra realidad, vamos atribuyendo al perfil positivo de nuestra labor, lo vamos jerarquizando. Pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos el procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol.